La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC, celebrará su XXV Asamblea General Ordinaria con el objetivo de seguir fortaleciendo la labor social de los medios públicos y universitarios en beneficio de nuestras audiencias. El Sistema de Televisión y Radio de Campeche será anfitrión de más de 60 medios audiovisuales de nuestro país, integrantes de la Red México, 9 y 10 de noviembre en San Francisco de Campeche. Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC. Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.